Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en el carro conmigo. No se crean mis amigas, como pueden ver voy viajando ahorita, voy a llevar a mi nene al dentista, o sea al camarógrafo, si les hola amor, rapidísimo verdad, no vamos a llevarlo al dentista, más bien voy a llevarlo al dentista, ya ven que aunque ya están grandotes nuestros nenes, de todas maneras los tenemos que llevar a mi globos, los cuiden, ya saben para dónde vamos, vamos a Algodones Baja California donde voy al dentista todo el tiempo yo y pues ahora llevo miren y trae las muelas acostadas, las de acá de atrás, las muelas del juicio parece que les dicen, las trae, trae una completamente acostada, la huevona, la trae acostadísima y le anda lastimando y la otra también se la tienen que sacar, así que ahorita vamos rumbo allá, tenemos una cita a las 9 de la mañana, ya saben ustedes con el mismo dentista de siempre, el doctor Alex Ulloa, así que ahí les voy a dejar la información, ok, para todos los que vivan aquí en California o ya sean Arizona, que les quede cerquitas para que vayan a visitarlo, muy buen dentista 100% recomendado, ya ven, yo soy una super mamá de esas que protegen a sus hijos con todo lo que tienen o con cargas y todo se puede decir, una leona, cuando tiene que ver con mis hijos, no llevaría yo a mi hijo si no confiará en este dentista, muy buen dentista, super amable, bien profesional y hace muy pero muy buen trabajo, todavía nos queda como una hora y algo y ahorita nos miramos allá en Algodones, ya saben que está super fácil de llegar, vamos a dejar el carro de este lado de la frontera y vamos a salir caminando, así que nos miramos en un ratito, ok, ya llegamos, ya vamos caminando para afuera, para México, si quieren saber cómo llegar con el doctor Alex Ulloa, les voy a dejar aquí arribita el link donde hay un video exactamente cómo llegar hasta ahí, ok, nada más para no tener que grabar la misma cosa ahorita, llegamos con media hora de tiempo extra, así que nos da tiempecito de irnos calmaditos para no ir todos asolidados, a ver, a ver cómo le va mi nene, con sus vientitos o con sus muelas, este es chiquillo, ok mis amigas, pues allá las miramos, esperemos y podamos ir a la Ross aquí, ok, que está aquí al cruzar la frontera en Yuma, si podemos, pues bueno, grabamos, si no, si vamos cortos en tiempo, entonces vamos a tener que ganar derechito a la casa porque tengo que ir a recoger a la chiclecito antes de que su papá se vaya al trabajo, pues ya terminamos, ya mi bebé ya se mira como una ardillita, le sacaron dos de un lado, ocupa que le saquen las cuatro pero ahorita nada más hicieron las dos de un lado, especialmente la que estaba como acostada, esa porque era la que estaba molestando, así que ya, vamos, regreso a casita, espero y podamos parar en la tienda, voy a ver si la encuentro, si la encuentro, de que la encuentro, no la encuentro, que creen que la hice a la tienda y vieran nada más cuánta bolsa tienen, esto es lo que se considera de más alta gama, vean eso nada más, son puños y puños de bolsas, la verdad es increíble, 109 dolaritos por esta, bueno 100 dolares de la marca Michael Kors, DKNY, estas ya las hemos mirado allá, esta les sale en 60, ya conocen esa, de la marca DKNY también, costalitos de Carl en 50 dolaritos, está llenísimo, llenísimo, todas estas cangureritas de la marca Michael Kors, por 60 dolares, me quiero con la boca abierta, porque no nos mandan todo esto, yo para buscar esta emergencia, mis amigas, tengo que correr de tienda en tienda ya, y aquí la tienen toda en una tienda, increíble, vean estas también, ya las hemos mirado allá, 90, Michael Kors, 80, todas estas de Michael Kors, les salen en 63, por esta, esta sale en 90, y la tienen así en este color también, que sale en 63, mucha carterita de, es como carterita crossbody, de Carl, esta sale en 35, otros 35, Ralph Lauren en 35, esta es de Zach Posen, parece que dice, sale en 39, me voy a llevar alguna mercancía, mis amigas, y si no, pues de todas maneras, allá nos van a llegar, porque mucha de la que está aquí, es repetición de lo que he mirado por allá, pero les digo, yo tengo que andar, corre, corre, como gallina loca, de un lado a otro, 100 dolares por esta, Michael Kors, estas vean que bonitas, me encantaron, salen en 91, esta verdecita, y vean las cadenitas como son, que bellas, 130 dolares por esta, DKNY, que sale en 40, esta tiene 1, 2, 3 compartimentos, aquí está otra de la marca Michael Kors, en 120 dolaritos, ay mamá, esta chiquita, se me hace bonita, es así, y es de 35 dolares, y luego tienen las Kors, con su KL nada más, 35 también, que bello todo, ok, vamos a mirar zapatuchos, ok, en zapatos, franco sordo, que salen en 28 dolares, vean eso nada más, y luego estos Michael Kors, si los he mirado allá en las tiendas, son así, muy bellos, y les salen en 75 dolaritos, juicy, en color dorado, 15 dolaritos, tamaño 7, iba a decir, ¿por qué por el tamaño 7? pero sí ando en el tamaño 7, ando media perdida, coach, que salen en 60 dolaritos, son así, tienen bits todo alrededor, vean, qué bonitas, completamente planas, y a ver, qué es esto, brillosito que veo, de la marca Guess, salen en 40 dolares, MK, en 45 dolaritos, aquí tienen estos secas, de 28 dolares, en este azul hermoso, estos también los he mirado allá, a ver, qué es esto, marca Guess, vean, qué bonitos, están bellos, estos salen en 20 dolaritos, y son 6 y medio, vean, aquí tienen lleno de los Steve Madden, en todos los tamaños, los tienen por 50 dolaritos, son así, en ese color solamente, me encanta cómo tienen acomodado aquí, hileras, hileras, y más hileras de zapatos, 40 dolares, por estos, que son en 7 y medio, y aquí tienen estos diferentes, que son de Under Armour, en 37 dolares. Guarachitos de la marca Michael Kors, salen en 50, y estos son tamaño, creo que 8, y ven estos de Jessica Simpson, qué diferente es, estos salen en 25, son Wedges, y otros de Unisa, en 18, a ver, y 10, en tamaño 8, estos son tacones de 30 dolaritos, vean, qué bonitos, me acabo de dar cuenta que vean, tienen blanco la parte de abajo, qué bellos, ¿verdad? A ver, aquí veo otros blancos con negro, que también son hermosos, Nine West, de 30 dolares, mitad y mitad, y Madden, guarachitos, en 30 dolaritos, y a ver, estos rosaditos, son de la marca Soda, 35 dolares por estas, que son de la marca Coach, y son todas plásticas, Calvin, en este hermoso, y bello color, uy, 33 dolares, pero andan enojadas, Tahari, en 20 dolaritos, y vean, estos en rosaditos, son de 15 dolares, y creo que la marca es Atalina, y veo algo raro de 35 dolares, son así, son de la marca Didas, y son así, qué raros, verdad, parecen unos zapatos del futuro, bueno, eso me imagino yo, ay, mis oigan, ando media dormilada yo aquí, pero divertida, nueve y medio, de 35 dolares, marca Didas, ya ven los desvelos que se da uno por acompañar a sus hijos, pero de que nos divertimos, nos divertimos, aquí platicando, y pasando un tiempecito a solas, en ocho y medio, esto ya se los había enseñado, son marca Aldo, y no son para nada caros, otras Michael Kors, uy, en qué tamaño, ocho y medio, yo los ocupo en siete, y dan otras Michael Kors de 50, aquí veo algo que me llama la atención, que son marcas ODA de 19 dolaritos, yo ando muy, ah, dorado el día de hoy, me encontré estos zapatitos en TJ Maxx y me encantaron, me encanta lo dorado, en chanclitas, 30 dolares por esta de la marca Michael Kors, parece que todo es plástico, y hay guarachitos, de la marca GBG, creo que estos son los que se sienten súper livianitos, estos son de 12 dolares, GBG en 9 por 12, son plateados también súper livianitos, otras Coach, pero estas tienen dorado, en tamaño 7 por 40 dolares, toda plástica, otras MK, y están rebajadas a 21 dolares, son tamaño 6, creo que es buena, rebaja eso, de 30 a 21, ya 10 dolares de rebaja, son en cosmetiqueras, tienen mis amigas toda la pared llena, eso me gusta, creo que quiero algo de Betsy Johnson, con fresitas, esta va a ser una lonchera, esta no es una cosmetiquera, a ver, la quiero abrir, esta es una loncherita, alguien la puso en las cosmetiqueras, es así, y sale en 12 dolares, está muy bonita, trae su correa para hacerse crossbody, y a ver, algo más diferente que veo por aquí, creo que son, estos sets si los he mirado allá, son de Juicy Couture, y salen en el bajo precio de 14 dolares, estas si son nuevas, son cosmetiqueras y son bastante grandes, de 15 dolaritos de la marca Tommy, esta cosmetiquera diferente de limones, en 8 dolaritos, esta también está hermosa, en rosadito, pero no tiene el precio mis amigas, una Juicy Couture de 11, y llegamos a la sección de bolsas, mochilas, de precio regular, ando en busca de una Guess, así como esa, pero toda en negro, a ver, no, parece que no tiene, aquí tienen algunas diferentes, de Tommy, 40 dolares, ah no, son 35 dolares, que 40, ni que nada, otras, en 33 dolaritos, está mal acomodada nada más, 35 por esta, tiene su cadenita aquí, Stimaren, Nautica, estas las hemos mirado allá, estas guías también las hemos mirado allá, en 25 dolares, en el rollito este, que bonito, sale en 12 dolaritos, tiene perlitas y todo eso, no tuvieron suficiente espacio para ponerlas de alta gama allá, que tuvieron que traerlas para acá, 50 por este otro costalito, tiene el gato en bicicleta, o en una motito, otra, otra, queda, que es esto, a ver, quiero sacarle, es DKNY, y es así, y esta nos saldría en 50 dolares, mucha blanca, estas ya las miramos, Michael Kors, a ver lo que tienen aquí abajo, son de la marca Calvin, bueno, vean, de 54 dolares, son así, tienen un compartimento y tienen esto aquí, y parece que todas son de 55, 55 y 55, ya me acordé que en esta tienda tienen los estantes súper altos, porque tienen doble, estamos muy chaparritas para mirarlas de arriba, así que vamos a mirarlas de abajo, ok, 15, a ver si encontramos algo diferente aquí, esa ni siquiera está bien colgada, otra de 9, no es de marca, queremos de marca, esto es DKNY de 20 dolares, es así como crop top, calligraphy de 20 dolares, esta es de Mark of New York en 17, me gusta como que está seducita, Michael Kors en 27, esta sale en 11, es de la marca Monography, Emily Daniels, y sale en 13, es así, ¿saben qué? No miro mucha de marca, le anduve esculcando aquí poquito, 9 West, esta está bonita, 18 dolares por ella, en tamaño pequeño, le anduve esculcando aquí algunas cositas, pero no veo mucha, o suficiente, pues de la que miramos la vez pasada que anduvimos aquí, si ven pura ropita que no es de marca reconocida, tienen las carteritas, yo ando detrás de las de doble cierre, esta es de 19 dolares, y aquí tienen esta de 20, tienen esta otra de la marca Tommy Half Figure, que sale en 17, esta ya sale en doble aquí, marca BB, que sale así, y es de 10 dolaritos, a ver esta de doble cierre, es Rampage, vamos a dejar bien acomodadito aquí, porque parece que acabaron de acomodar, esa está muy bonita, me gusta, la voy a poner en el carrito, por si me animo, otra Tommy, que sale en 17, y ahí no miro ninguna, vamos a agacharnos acá, pura chiquitada, otra de la marca Tommy, que sale en 17, y aquí tienen otra, dan igual en 17 dolares, creo que nada más encontramos una, es de doble cierre, pero no es la marca Yes, que es la que andamos buscando, y mis amigas, creo que no tuvimos suerte aquí en las carteritas, ay, que lástima, venía bien emocionada, dije, me las llevo todas, pero creo que no las pegamos en esta vez, 10 dolares por esta, saben que, me tengo que ir mis amigas, porque no quiero dejar a mi muchacho en el carro por tanto tiempo, ya ven que, aunque ya tomo medicina para el dolor, pero de todas maneras, no hay que abusar, ¿verdad? 13 dolares por esta, aunque me dice que él está en TikTok, 13 por esta otra, y aquí tienen una Michael Kors, que salen en 20 dolaritos, súper barata, en color café, ok, nos miramos, espero les haya gustado este videillito, hasta la próxima, adiós.